El alcalde Mello Castro González visitó varios de los establecimientos comerciales ubicados sobre la avenida Fundación y a propietarios y empleados manifestó su preocupación por problemas ambientales, desalubridad e inseguridad generados por las basuras que arrojan algunos ciudadanos. Es importante el esfuerzo que está haciendo Acedo del Norte por la recolección de basura, pero también es importante el compromiso de la ciudadanía. Nosotros estamos en la calle, usted está haciendo lo propio, pero también necesitamos cultura ciudadana y sentido de pertenencia por nuestra ciudad. La invitación que le hacemos a toda la comunidad es que todos alineados por esta misma causa. La necesidad de tener una ciudad limpia es un compromiso de todos. Sumado a los reiterados llamados de atención y comparendos impartidos por las autoridades municipales y ambientales, la empresa Acedo del Norte presentó un nuevo camión que hará parte de la flota de seis vehículos para la prestación del servicio de aseo. Las acciones para mantener una ciudad limpia y amigable con el medio ambiente continúan desde la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, mientras siguen las labores para la eliminación de basuras en diferentes puntos críticos de Valledupar. Bueno, alcalde, a partir del sábado anterior llegó este vehículo modelo 2022 a ser parte de la flota como refuerzo para la prestación del servicio público de aseo aquí en la ciudad de Valledupar. Con este equipo completamos una flota de seis vehículos modelo 2021-2022 para la recolección domiciliaria y comercial en el municipio, el 50% de la flota que tenemos para esta actividad. Entonces estamos a la disposición y a las indicaciones que desde la administración municipal también puedan llegar. Como ciudadana, bueno, veo muy buena la presencia del alcalde aquí porque ya la presidenta de la Justación Comunal ha hecho visita en el sector pero no ha funcionado. Le ha hecho la asesoría, la recomendación del espacio público, de las basuras, pero no ha funcionado. Me parece muy importante que el alcalde haga presencia y que de verdad haga gestión de la problemática y solucione el problema porque en verdad que el problema de la basura por aquí es bastante, como le estaba diciendo ahorita, que la basura la acomodan allá en el bulevar y los perros la rompen. Hasta los recicladores rompen las bolsas para sacar el material reciclable y dejan todo a la basura y eso es ocasional de accidente. Entonces me parece muy importante que el alcalde tome mano y gestione y organice este sector porque es bastante fuerte la problemática de las basuras. Como ciudadana y como comerciante, ¿cuál es su mensaje para los demás establecimientos? Como ciudadana es que nos pongamos la mano en el corazón y que las basuras no son buenas, está regándolas. Yo, por ejemplo, por aquí yo reciclo el material reciclable y no es para mí para venderlo, yo lo dono. Entonces eso es un ejemplo para que los demás lo tomen, que no reguemos la basura, camemos nuestra ciudad, que ella es muy bonita y en algún tiempo se tomó un reconocimiento donde era la ciudad más limpia de Colombia. Hoy en día perdemos eso, volvamos a tomar ese tiempo, esas costumbres para que mejore la situación. En el mes del Super Papá, Super Hero Cesar trae muchos premios. Registra tus compras de chance Best Play y participa por tres Super Combos. Camisetas de fútbol, aire, televisor, asador, barra de sonido, mercado y recarga la app Super Heroes Móvil. Aplican términos y condiciones. Cada 10 kilos cuando hay Super Heroes.